Y no más media vida, chiquitita bonita Media vida me cuesta olvidarte Y yo te aseguro que me olvido Has tenido en tus manos mi vida Y la despreciaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento De oír de tus labios que tanto me sé La palabra sencilla y sincera Que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto y por algo mejor Pero es inútil, no has comprendido mis intenciones Mi vida es pobre y no siento moda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho Que para olvidar No necesito llorarme Acabaré por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Salud a todos Salud a todos De San Miguel Cuyo plan, sí, señor Para la familia, estaba Ramos Para toda la familia Salud a todos 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 Salud a todos